¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos de nueva cuenta a esta zona Terrorífica, gonorreica Tenebrosa, perturbadora Desagradable, mórbida Impactante, terrorífica Vomitiva, pudenda Asquerosa, que es Jugando las versiones para pobres de juegos Muy conocidos, y como sabrán en el video anterior Cuyo link va a estar en la descripción, jugamos La versión perturbadora De Club Penguin, dejándoles yo al final Una votación para que eligieran ¿Cuál sería el juego de esta vez? Señores, señoras He leído cada uno de sus comentarios Que decían Vegetta o Willyrex El juego para el día de hoy GTA V para Pobres Crime Life 3 Hostias, Dios mío Intro de la hostia Ahorita sale el Nico Belli a la verga Graficazo, es el taxi donde se llevaron Al CJ, esas listas Ese 3D, ese detallado, ese B-5 Se saltó así completamente De esa intro a esto Puta madre, parezco un adicto a la heroína Mi cabrón es una máscara Que traigo por encima de la ropa Quiero aclarar Eh, pendejo Me dice que me suba en el carro Hijo de mi padre Pero no sé dónde está Sobre esta flecha perturbadora Creo que parezco Vladimir Putin Es este al parecer el carro de mi padre Como pueden ver, éramos una familia de pobres Quítate, vamos Me encanta el fornito Lo juego todo el día Esto no es Minecraft Me encanta Vaya mapa increíble Para nada se corta Ahora el motor no suena Motor silencioso Como podrán ver Estos pinches carros son del futuro De estos carros habría si hablo Aquí está, miren Dios mío ¿Quién es ese viejo perverso? Dios mío ¿Pero qué le pasó a su cara? Espeluznante Escalofriante A mí se me sube alguien así Con esa cara al carro Y no mames Lo saco de tres caratazos a la ver Ahora como vemos Los diálogos son así En texto Como si fuera un pinche juego de rol De los 90 Ah, mira Misión completada Respeto ganado Sex appeal Bueno, a mí me vale, verga Yo se lo quiero matar Así que vamos por las armas Pero aquí creo que La gente es imbécil Está en medio de la calle Ese momento incómodo En que no sabes si Es una prenda que venden O alguien se cagó en la pared No mames Eh Eh, Paul Walker ¿Qué tal parece que aquí hay una misión? En esa pared que acaba de aparecer ¿Verdad? Ustedes lo vieron ¿Le puedes lanzar agua a la gente? Como en el GTA ¡Órale, putos pagosos! ¡Báñense puercos! Hasta aquí huele a marisquería No hay pinche bolterete Esas no las hacen Ni el gref asiento A la verga A la verga del cangrejo Que llegó el bombero Háleme de la manguera Pinches misiones aburridas Y repetitivas Este pinche fuego De aquí atrás Ya lo apagué Tres veces, ¿no? Además, pinche fuego Está en medio de la nada O sea Ya pinche fuego Ahí en medio de la nada No ma... ¡Ay, cabrón! ¡Me atoraron! ¡Ayuda! ¡No me puede echar Ni para atrás Ni para adelante Me están desgabando Esos pitufos ahí ¡Ah! Mi camión está fumando Vaya ¡Reviví! ¡Adiós, tontos! ¡A ver mis pares! ¡Ey, compa! ¡Compa! ¡Tranquilo! ¡Compa! ¡Compa! ¡Somos! ¡Hijo de su puta madre! ¡Oh! Ya descubrí Cómo sacar el arma Ahora sí ya valieron ver Está muy sospechoso Ahí en el bosque En medio de la nada Seguramente es un perófilo Impotente ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Traspasó la pared ¡Órale, pues! ¡A chingazo! La de balazos Que le tuve que meter Para que se cayera No ma... ¡Buenas! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡No solo está de vuelta! ¡Sino que se duplicó! Ya le dije Que aquí no vendemos Portas ¡Puta madre! Le damos una hamburguesa Conchegada De 4.99 El paquete mix especial Escalofriante Ok, al parecer En la radio Pasó una música Muy extraña Pinche música Del Creepypasta De Lavender Town Esto parece inicio De Creepypasta De... Encontraba jugando El último videojuego Del Pokémon Cuando de repente El juego Se puso en nera La música Se empezó a escuchar Cada vez más estruendosa Y sentía que alguien Me vigilaba En mi habitación ¡Ah, cabrón! Esta es mi casa ¡Ah, me puedo cambiar la ro... ¡Ah, cabrón! ¡Ah, perro! ¡Miren esas chichotas! ¡Me dicen el picos! Ahora que tengo un look De punk de mierda Ya puedo hacer asaltos A gusto Me acaban de pedir Una misión Donde elimine Unos güeyes Creo que vamos a tener Un poco de acción Chavales A la verga La policía ¡Wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Wey! ¡Ah! Verga plot twist Inespe... ¡A la verga! Vaya, reviví de nuevo Moto de tortillero Toda pendeja Todo un look Toda una vida de maleante Para acabar siendo Puto repartidor de hamburguesas Porque es lo único Que se puede hacer En este pin... Esto me gano yo, ¿verdad? Por decirles... ¡Ay, sí, chicos! Vamos a jugar juegos feos No, y ahorita No mames ¿Cuándo? Pura chingadera Pinche juego No se puede hacer nada A la verga Ah, su puta... ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Qué verga? ¡Se tragó! No... ¡No mames! Encima de que Está bien culero Se... Se crashea Oigan, oigan No, no es broma No lo puedo cerrar Creo que se tragó Mi computadora ¿Qué? ¿Qué verga? Puta madre Espero que todo esto Se haya guardado Si no habrá sido Mucho sufrimiento en vano Están viendo este video Es que sí se guardó Pero tuve que reiniciar Mi computadora Y es lo que estoy A punto de hacer Con cariño Mauricio Rápido Comenta despacito Si quieres que el siguiente video Sea Overwatch para pobres Si quieres que sea Fortnite para pobres Comenta América Si te agota el tiempo Comenta por favor Ah, mi pichula X Qui porque sucede Con Michael Rápido Con Michael Del APIs ¡Gracias!